Mi negra, mi puchunguita, mi negrita de la costa Me gusta tu cuerpecito, que pareces una diosa Mi negra, mi puchunguita, mi negrita de la costa Me gusta tu cuerpecito, que pareces una diosa Me gusta tu cinturita y tu modo de caminar Como muevo y las caderas, cuando yo te veo bailar Me gusta tu cinturita y tu modo de caminar Como muevo y las caderas, cuando yo te veo bailar Menealo para allá, menealo para acá Para adelante y de ladito, por Dios que te gustará Menealo para allá, menealo para acá Para adelante y de ladito, por Dios que te gustará Mi negra, mi puchunguita, mi negrita de la costa Me gusta tu cuerpecito, que pareces una diosa Mi negra, mi puchunguita, mi negrita de la costa Me gusta tu cuerpecito, que pareces una diosa Me gusta tu cinturita y tu modo de caminar Como muevo y las caderas, cuando yo te veo bailar Me gusta tu cinturita y tu modo de caminar Como muevo y las caderas, cuando yo te veo bailar Menealo para allá, menealo para acá Para adelante y de ladito, por Dios que te gustará Menealo para allá, menealo para acá Para adelante y de ladito, por Dios que te gustará Menealo para allá, menealo para acá Para adelante y de ladito, por Dios que te gustará Menealo para allá, menealo para acá Para adelante y de ladito, por Dios que te gustará Menealo para acá Menealo para acá Menealo para acá Menealo para acá Gracias.